Hola, soy Isaac de Nipex. Soy responsable de producto para España. Nipex es un fabricante de alicates desde hace más de 142 años y nosotros tenemos el mayor abanico de todos los fabricantes de alicates. La idea de hoy es presentarles algunos productos de corte, de agarre, de crimpado. Tenemos aquí una herramienta combinada que es una herramienta la referencia es 1382-200 y vamos a hacer una pequeña demostración de ello. En la parte delantera tenemos lo que sería la parte de agarre que la podemos utilizar entre otras cosas para introducir las punteras huecas dentro de los fusibles. A continuación, que es esta parte de aquí, tenemos la parte de agarre, por ejemplo, para tuercas, tornillos o piezas redondas que tenga que abrir o ayudarme con ello. Después tenemos la parte de pelacables que está aquí, que está indicado desde 0,7 a 2,5 cuadrado. Simplemente la posicionamos, giramos un poquito y tenemos ya el pelado hecho. Si le ponemos ahora a continuación un terminal, una puntera hueca, la introducimos aquí y en la parte inferior, que es la que estamos viendo aquí, podemos crimpar fácilmente este conector. Y al final tenemos también una parte de corte, que obviamente para un cable fino es fácil de cortar, pero para mostrarle la capacidad de corte que tiene vamos a utilizar un cable bien grande y van a ver con qué facilidad corta. Vamos a presentarle una herramienta combinada, también como la anterior, es la 1272190, que es una herramienta que corta, pela el cable y lo podemos crimpar también. La capacidad de crimpado es hasta 4 milímetros cuadrados y el corte es hasta 8 milímetros cuadrados. Y es una herramienta sumamente sencilla. En la parte superior tenemos lo que sería el corta cables, a continuación en la parte frontal tenemos el pela cables, volvemos a introducirle una puntera hueca y en la parte superior introducimos la puntera, cerramos y ya tenemos la unión terminada. Para el electricista profesional que está manipulando distintas secciones de cables, tenemos dos herramientas óptimas para ese trabajo. Tenemos un pela cable automático, que el rango es de 0,08 a 16 milímetros cuadrados y tenemos la crimpadora correspondiente en el mismo rango. Y el trabajo es bastante sencillo, sin saber realmente qué cable, qué sección tengo, pelo el cable, introduzco nuevamente mi terminal y nuevamente sin saber qué sección es, tengo la unión hecha. Cambio de cable, cambio de sección, la operación es la misma. Introduzco, pelo el cable, introduzco nuevamente lo que sería el conector, lo introduzco en la prensa y nuevamente tengo terminado la conexión. Nuevamente otro cable distinto, lo puedo pelar con facilidad, terminal, crimpar y la operación está terminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!